¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Days Gone y aquí estoy donde dejé el guía anterior ¿Dónde coño está mi moto? Ah, sí, está ahí, vale, sí, donde justo lo he dejado Vale, vamos a ir a Ricky a que le haga el brazo, a entregarle las piezas que cogimos Vamos a entregarle las piezas para que le haga el brazo, creo que era un machete, ¿puede ser? Vamos para allá, no sé si puedo hacer viaje rápido, sería la hostia, sería increíblemente la hostia ¿Qué puedo ir hasta aquí? También, hostia, mira que bien, viaje rápido, vamos por saco ¿Me ha quedado a qué? ¿A 6%? ¿Lol? Vale Por ahora Oye, 95% Ah, subo un poquito más 2000 punticos, tío, y lo tenemos Vamos a mejorar la moto ahí Eh, señor, ponme a... Solo he hecho un ojo Vale, ya es Repárame la moto La moto no tiene buena pinta Ya, por tu culpa A ver Mira, esto... Esto nos da muchos... 1200... 1900 puntos, ¿puede ser? Sí, con esto igual conseguimos puntos para poder mejorar la moto Vamos a hacerlo Si necesitas algo, avísame Voy a hacer eso cagando leche, loco Oh, como me... Tampoco las cosas ¿Qué tal, medio? Tienes mal la voz Joder Joder Genial, genial Es que me pasaré Corto ¡Wee! Un saldito, venga Va a joder más la moto ¡Wee! Me cae sin chatarra, ¿verdad? Voy a coger la chatarra de aquí Porque si tengo que reparar la moto rápidamente o lo que sea Cuatro Yo también había ¡Oílo, leñe! Vale Ya tenemos nueve ¡Pierre, recto! ¡Otro yo de renegados, joder! ¡Otro yo de puta! Está herviendo la cabeza, ¿eh? ¡No, mierda! No da igual Voy a hacer el... Vaya, chicos ¿Qué tenéis? ¡What?! Vale, Enrique Estoy por ir del gil Sí Los arrojes siguen aquí ¿Puedes con ellos? ¿Pero dónde están? Bueno Los abremos pronto Corto No te mueves A tu casa Ya me he movido Ya Me están disparando a mí Ya que están disparando a los zombies, tío No sé por qué Perfecto Ah, muy bien A ver, una cabeza Joder Pero... ¡Aaah! Me ha gustado el control Metete ahí Por fin Joder Dío, le he rozado la oreja ¿Qué es eso? ¡Voy a recargar! Vamos a recargar esto La opción es Muy buen objetivo Sí, tal cual Le he disparado Casi la mato y todo Es que estoy escuchando Como si fuera una moto o algo ¡Eh! ¡Hasta luego, pringo! ¿Te he visto por ahí, tío? Míralo, míralo Saca la cabeza Venga, vamos allá Uno Ahí hay otro No lo he matado ¡Fuck! Vale Dan cuatro ¡Hostia! ¡Hala, vamos! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Puta madre! ¿Cómo se va, tío? Esto Madre mía Esto me lo voy a reparar Siete de nudo de chatarra, tío ¿No me es más fácil Piar un bate Y hacer uno nuevo? ¿Cómo me lo descargo, tío? Les doy la vuelta Nadie me ha visto Vale, caballeros Pensasteis en pasados Y liaros a tiros Creo que ya os toca Pasar página ¡Venga, ya! Podéis hacerlo mejor Oye, ¿y esta Onde ha salido? ¿Cuántos quedáis aún? Tres, dos, 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 tres, dos ¿Está? Buena Ya está Pero, mierda Hubo uno más Coño, no lo había visto A ese, ¿sabes? Joder Vale, cien por cien Cuatro mil de experiencia ¡Ah, venga, va, tío! Mil puntos No te quedas No te quedas No te quedas Llamar a Ricky Y avisarla Deacon ¿Cómo ha ido? De hecho Ya no irán disparando A más campamentos Gracias a Dios Avisaré a Iron Mike Sabes Si sigues así Mike y tú Seréis grandes amigos Antes de que te des cuenta Adiós, Dick Los zombis, tío Ahora se van para abajo No vale No ¿He cambiado el arma? Uh Está yendo de zombis, tío Este Está yendo de zombis Se ha mojado por lo menos, ¿no? Ni se ha mojado Ah, sí, ahora Aquí se ha mojado, sí Vamos a poner la moto Dick, ¿has dado con los que han pillado la puerta? Hola, Mike Sí Los encontré Y ya No volverán No está yendo a peor La cantidad de Más y alantes que nos llegan Sin ánimo Recuerden a los presentes No, tranquilo Tranquilo Ese Está empeorado No sé Mike, creo que es como lo que decías de los turistas Que siempre venían desde California Bueno, supongo que se pudiera elegir Sí Preferiría estar aquí, ahí abajo Sí Supongo Nos vemos, Dick Corto Uy Oh, ya Justo, ahí bien El plie Perfecto Lo tengo Deja que lo ate bien, ¿vale? Ahí está, mejor Bien Hermano Mira lo que me ha hecho Ricky Un juguete nuevo De hecho, así es cosa de... Eh, podría haber sido uno de esos Uno de esos tres putos mosqueteros En guardia Asqueroso, Rims Joder, tío, espera Eh, eh, eh Quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos Bien Ah, tío 500 puntos Me retociste el brazo ¿Ves a esta ubicación? 49 Hombre, con esto igual hacemos los puntitos que necesito para... A veces pienso en los engendros, ¿sabes? No, de noche no Señor, ¿estás ahí? Soy O'Brien Espera O'Brien, estoy harto de hacerte el trabajo, socio ¿Tienes noticias? Sí, sí Bueno, tengo noticias Bien, entonces, ¿qué? Necesito que hagas una última cosa ¿Estabas escuchando cuando he hablado? Paso de eso Solo una más Luego nos vemos en persona y te enseño lo que digo Olvídalo Su segundo nombre Era Irene ¿Verdad? Sara Irene Wittaker Está en su hoja de admisión La última vez Una Última cosa Hostia Te envío las coordenadas Cambio y corto Parece que tienes prisa Sí ¿Te acuerdas de ese capullo de enero del que te hablé? ¿O'Brien? Tiene información para mí Pero antes tengo que hacer un último trabajito para él Sí Vale Deberías venir ¿Sí? No Esquiso me tiene con las granjas Alimentando al mundo a base de yerbajos Olvídate de Esquiso Te dejaré allí cuando acabemos ¿Hace cuánto no ves un helicóptero? Le diré que me retorciste el brazo La broma no pasa de moda ¿Eh? ¿A dónde vamos? Hacia Melacqua Lake ¿Sabes dónde está? Sí Al norte del Tunnel Road Cerca de la Waldo Road ¿Para qué vamos? Habrá un helicóptero de enero en tierra Haciendo lo que coño haga O'Brien Quiere que vean ¿Qué están tramando? O'Brien es... Es que... ¿Tu jefe? ¿Tu patrón? No Joder Usher ¿Sabes por qué estamos aquí fuera? Parece Que si te dices alta Preguntas ¿Cuánto? Eso no es así Vale, 600 metros Bueno, ¿Cómo te va? No me va mal He estado peor No me importa trabajar en la granja Arrancando hierbajos y eso Es como cuando era niño Solía ir a la granja que mi tío tenía por Adrian En la frontera con Idaho Los veranos trabajaba en los campos de remolacha Tenía una motillo sucia Con la que aprendí a montar Ve con cuidado O te empezaré a llamar Bill el granjero Cuando lleguemos allí No te alejes Pase lo que pase Solo que no te vean Se pueden poner de gatillo fácil Vale, vale Lo pillo Agachado Callado Que no nos mate Oye, gracias por traerme Dito Está bien volver a salir Incluso yendo de paquete ¿Sabes? Sí Sí Vale, no te alejes Detrás de ti Llevo tiempo sin ver eso Sí Ahí está Vale, pues mira Los soldados salen primero Aseguran la zona Y luego su cerebrito Un investigador Científico O lo que sea Sale y mira por la zona ¿Para qué? Para Las movidas de ciencia ¿Qué hagan? ¿Y yo qué coño sé? Había entrado algo No, ¿no? Lo escucho desde aquí ¡Coño! ¿Qué tienes ahí, doctor? ¿En serio? Bueno, si quieres saberlo Recogemos muestras de deposiciones O sea, de mierda Sí ¿De engendro? Sí Estamos en medio de la nada Para que pueda recoger mierda De engendro Exactamente Vale Me queda claro Nota de campo 2102 Tras analizar las deposiciones De las zonas 2, 3 y 4B Hay una presencia clara De creytonia ¿Qué es eso? Conocida como lechuga del minero No interrumpa, por favor Así como vallas monóicas De juníperos comunes ¿De eso qué importa? ¿De eso qué importa? Significa que los ejemplos No solo se comen entre ellos Y a nosotros Comen vallas, plantas, hierba Hojas de pino Lo que comería cualquier ciervo Son omnívoros como nosotros Pero con estómagos Que pueden digerir una variedad Más amplia de celulosa Sí, vale ¿Y qué? Oh, yeah Significa que no se van a morir de hambre Cuando ya no queremos ninguno No van a desaparecer tan pronto Joder Eso es malo Sí, es malo Yo ya he acabado Vale Vale Vuelve a la moto A la vuelta y listo Son chiquísimos los NPCs Sí, sí En este juego La IA está Muy Mal, tío Podría haber Purra un poquito más ¿Has escuchado lo que han dicho? Vaya tela, macho Se gastan el dinero del contribuyente en recoger mierda de engendro Sí, te lo dije ¿Quién sabe qué están haciendo o por qué? Han de tener una base por aquí cerca, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre van hacia el sur Y desaparecen por las montañas Y con la autopista cortada No puedo alcanzarlos Hijo putas Seguro que tienen mucho a lo que responder Sí ¿A dónde vamos ahora? Buena pregunta O'Brien, ¿estás ahí? Adelante, O'Brien Estoy ¿Ya está? Sí, arreglado ¿Dónde coño nos vemos? No te esperaba tan pronto Te estoy enviando las coordenadas Pero tardaré unos minutos en llegar allí Corto Joder, ¿qué cojones se creen que he estado haciendo? Eh, tiene razón en una cosa Suena como un gilipollas Espera aquí No quiero que se ponga nervioso Porque haya traído a alguien Sí Vigilaré la moto He visto bastantes gilipollas de enero por un día Vale Vale, volveré O'Brien dijo que tenía noticias Sabía su segundo nombre Irene No puede estar viva Pero él no está ¿Por qué ella no? ¿Eh? ¿Está aquí, loco? Ah, me he pegado un tiro y me ha muerto ¿Qué tienes? Vale, mira Voy a explicarte Pero no son buenas noticias Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos Que nosotros Ellos solían usar cuando aún guardaba Vale, yo para eso Bueno, Sara Wittaker Tu mujer Fue admitida en el hospital del campamento de las Salinas Cerca de Silver Lake Según los registros pasó seis horas en cirugía Y luego la llevaron a... Vale, entonces sobrevivió A la apuñalada Sobrevivió Sí, sí Según los registros se recuperó Entonces la llevaron a otro campamento Uno a las de fuera de... Vale, entonces Podría estar viva Incluso después de todo este tiempo ¿Estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Lo invadieron Arrasaron Con todo No hubo supervivientes ¿Tú sobreviviste? Ellos también Mira, mira No se pudo haber protegido ese campamento Vale La 97 era... Es... Una arteria Infectada De engendros Que llegaron en masa desde Los Ángeles La Bahía de San Francisco Sacramento No se podía hacer nada Los cagasteis encima ¿Quién estaba contigo? Personal de enero Federales Gente autonómica ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? No se puede hacer nada contra una horda Son demasiado fuertes Los reconozco las hordas Subraya ¿Cómo sabrás que no podíamos hacer nada? ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos Haber salvado unas cuantas vidas No había esperanza Ni tiempo Ya se habían vuelto los hordas Lo pillo No lo pillo No lo pillo Siento lo de tu mujer Siento todo esto Pero tienes que entender que Si no la hubiesen enviado Conmigo aquella noche Habría muerto el día siguiente ¿Qué hiciste lo correcto? Y si te hubieses quedado con ella Lo único que habría pasado Es que estarías muerto Igual que ella ¿Tú crees que no lo sé? O'Brien Gracias por salvarla Gracias por salvarla Aquella noche Gracias por salvarla Gracias por salvarla aquella noche Joder Todo esto es una puta pérdida de tiempo Y Buser ¿Qué? ¿Qué cojones? Buser Buser Me cago en todo Busman ¿Dónde te has metido? No joder Vale Busman ¿Dónde te has ido? En botas Estas serán suyas ¿Qué coño es esto? ¿Qué tenemos? Por aquí What? Dick ¿Sigues ahí? Soy Ricky Dick ¿Di con St. John? Sí, Ricky Estoy ¿Qué pasa? Esquizo pregunta por qué Ha dicho que Buser No ha aparecido Para trabajar Me preocupa No, mira No pasa nada Solo había cosas Que teníamos que hacer Dile que volveremos En una hora Vale Oye Casi estoy lista Para salir a arreglar El transformador ¿Te vienes? Eh, sí Sí Tú, eh Genial Avísame Ya puedo sentir El agua caliente Voy hasta las horas Bañándome Sí, vale Eso Eso suena genial Mira, Ricky Me tengo que ir Corto ¿Este se está cargando Los y todo el sol Ahí con el brazo? ¿En serio? Está aquí dentro Bueno, me lo está marcando Vic ¡Aquí! Oh, Dios Buser ¿Qué coño haces? Pensé hacer unas compras Ya que estábamos fuera Y me atopé con un grupo De los rin Cazando perros Tranquilo ¿Ves? Nos ha infectado ¡Mierda! Más que un perro Están cazando Y matando Perros sanos Buen chico No, no podemos Dejarlo así aquí, Dick No, no podemos No podemos hacerlo Déjame Lo haré yo En serio Puedes Puedes Vale, chico Tranquilo No pasa nada Eso es Tranquilo, chico Descansa Pobre perro desenfocado ¿Listo? Sí Estoy listo ¡Hombre! ¡No! ¡Berdidos! ¡Libéralo! ¡No! ¡Muéstale el cabrón! ¿Estoy borrachoso? ¿Aquí hay que darle? Hola, señor A dormir ¡Liberación! Venga, a tu casa Este se me rompe, tío ¡Liberando! Perdidos ¿Qué coño vas? ¡Pero dale! Ahí Ahí Que bien está ahí El hombre Tú déjamelo Me voy a coger No son mierdas Ahí estamos Así le doy Hostia puta ¿Estás bien? Sí Creo que era el último Ah Suenas Decepcionado Bueno, es que Odio a esos hijos de puta ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, venga Va Larguémonos de aquí ¿Pero qué coño ha pasado ahí? Parecías No sé Como si Si se te fuera la olla No lo sé Supongo que Necesitaba vengarme Y toda esa mierda Bueno Nunca me vengaré Lo suficiente ¿Verdad? ¿Sabes? Nunca me vengaré Lo suficiente ¿Pero? ¿Vegno? ¿Estarás bien? Sí Tampoco tengo otra Ni yo ni nadie ¿Verdad? Sí Vale Vamos Ahí está tu moto ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido qué? Ya sabes El tío con el traje espacial ¿Qué ha dicho? Ah, no importa Venga, hombre Muser ¿En serio? ¿No te conviene hacer eso Ahora mismo? Ah, no ¿Crees que me hace falta Algo más que esto Para tumbarte? Vamos ¿Qué te ha dicho? Déjalo ¿En serio? ¿Qué le pasó a Sarah? ¿Eh? ¿Dónde está tu chica, Dick? ¿Y dónde está la tuya, cabrón? ¿Qué? No te levantes ¿Suficiente? ¿Dónde está tu chica, Dick? Está muerta, Muser Sarah murió Sí Y hace mucho tiempo Que está muerta ¿No crees que ya has estado De luto Bastante tiempo? Dios Tienes Un gancho de izquierda De la hostia Cabronazo Sí, es el único que me queda Vamos, tío Tengo que volver al curro El campamento No va a alimentarse solo Vale Sí Es el único que me queda Aún así Te he destrozado Tres veces seguidas Qué vergüenza ¿A dónde vamos? Al campamento Se lo acaba de decir Está, es un normal Tengo que hacer un turno Lléveme ahí arriba Está Al norte de Camp Sherman Vale Perfecto Lo calculo Ella murió esa noche Y no hay nada Que tú o nadie Pudiera haber hecho Debería haber estado ¿Y para qué habría servido? Déjalo Está hecho Toma, nitro Esquiso, ¿estás? Los, Lake Esquiso Sí, sí ¿Qué pasa? Se juntamos a unos Eh, ¿dónde está tu hermano? Hoy no ha venido a currar ¿Qué coño pasa? Puedes callarte Y escucharme Estaba llevándolo A donde trabaja Y nos atacaron Fueron rip Dios ¿Dónde? En las afueras De Rogue Camp Díselo a Iron Mike Carlos viene Y no se detendrá ¿Qué crees Que llevo diciéndole Durante meses? Sí Se lo diré Ahora vamos Hacia tu malo Puser estará allí En unos minutos Pues genial Porque le debe Al campamento Otro medio turno Por el trabajo perdido Cállate Esquiso Oye, Dick Rogue Camp Está en dirección Opuesta a tu malo ¿Cierto? Es un rodeo Corto Imbécil Ah, puto Esquiso ¿Quieres flotar algo? ¿Quieres flotar algo? Venga, troncos Seguid currando No paréis Si no curramos No comemos Vale, vale Eso es Eh Gracias por tolerme No me he quedado No me he quedado Trascendido por ciento A ver si subimos ya Oh Por fin Esta ubicación no Ahora lo que quiero hacer Es venir aquí Vamos a hacer un viaje rápido Así puede mejorar la moto Tío Por fin Señora Loslake No pasa nada Abriendo Mike, bien Mira Busser y yo Hemos tenido un encuentro Con Rip Ellos Los Rip Joder Habéis cruzado Iron Ridge Dick Te dije Escucha No, Mike Estaban aquí En Rogue Camp Rogue Camp ¿Había Rip en Rogue Camp? ¿Seguro que eran Rip? Estoy seguro Joder, Mike Sí, es difícil equivocarse Cicatrices Actuando como chiflados Matando a todo lo que se mueve Vale, cálmate Mira Tenemos una reunión con Carlos Esquizo va a ir a Iron Butte mañana Él verá que puñetas pasa Y luego ya ¿Vas a enviar a Esquizo a hablar con Carlos? Joder, Mike No me digas cómo llevar mi campamento, Dick Mi pacto se mantendrá Corto Creo que alguien va a morir Sí, lo que tú digas, Mike Lo que tú digas Es que eso tiene razón Vamos a hacer que mueran todos A tu moto le hace falta un arreglito, tío A ver, rendimiento ¿Qué tenemos por aquí esto? No Tampoco Esto, sí 1600 Para llevar más munición y tal Venga Usa almacenamiento Las arforjas pueden almacenar munición extra Que puedes usar mientras esté fuera Puedes pagarle a cualquier comerciante del campamento Para que llene las arforjas Mola, 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 mola Esta pieza es buena y resistente Depósito de combustible más grande ¿Cuánto vale? 1200 Venga Sí, muy bueno eso Sí, sí, sí Bastidor Mete la cantidad de daño Que tu moto pueda resistir Venga, va, también Oye, qué bien pinta tu moto ahora Y sí, que te cae la boca Producen la cantidad de daño que sufre tu moto Coño Pero esa saco, ¿eh? Eso te durará Nitro Nitro 2 Duración Tampoco lo uso mucho Ese igual lo pongo al final Neumáticos Es lo mismo, tío ¿Qué ambas necesitas? 400 Me va a gastar todo, macho Torquilla Amortiguación Vida útil Esta pieza es buena y resistente Y me falta el nitro Pues nitro Sí, muy bueno eso Carga un poquito Tío La muerte Prepárate para el paseo Campamento de hot springs Campamento de cool down Y persiguiendo al león Pero este naranjita Mola Y ese no está mal tampoco ¿Cuánto vale? ¿Es gratis? ¿En serio? Sí, perfecto Creo que voy a hacer viaje rápido aquí Es que creo que no tengo Mira, en qué caso dinero Vale Bueno, vamos a ir a saco ¡Vamos allá! Rascando Deja que te abra Hostia, pero es de noche Ah, bueno, de nuevo A saco Trabajo Corredores Hola ¿Qué dinero? Desaparecen dos años Y los soltamos ¿Qué pasa? No os molestéis en averiguarlo Solo conseguiréis que os maten Además, ya lo sabemos Os estoy observando mientras me rodeo Estos malos de jodillo Están haciendo algo Están haciendo algo Monitorizándolos Estudiándolos Vigilándolos Tomando notas en sus cuadernitos ¿Y sabéis por qué? Hola No puedes cogerle la piel y nada Viendo cuánto tiempo tardan Esos hijos de put Empalmaro En morir de hambre Seguramente quieren deducir Cuándo podrán emerger Los federales De sus agujeros Y arrastrarse de nuevo Hasta el poder Por una vez Una flor Los engendros Son nuestros aliados Para conductor Pues, ¿qué pasa? Más tiempo tendrán Los federales Para producirse Ahora no han muerto Conduciendo Te lo repito Cove No tienes ni idea Los engendros No están del lado De nadie Y el mundo Ya les pertenece ¿Dónde estás, hermano? Hola, Jose Estoy de camino a Marion Fox ¿Marion Fox? ¿Para qué? Porque he decidido Como dijiste Ya llevo mucho de lucha Por hacer ¿Vas hacia la iglesia? No lo sé Sí, puede Por última vez Lo juro Uy Uy Hostia, tengo para En la gasolinera, tío Que no se me olvide Eh, hay curro para ti Aquí Hola Eh Vale Sí, me pasaré Coño Voy a morir aquí Hola Deja que te saque de ahí Vas a morir aquí fuera Sé dónde hay un campamento seguro ¿Campamento? Sí 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 ¿Dónde? Enséñamelo ¿Dónde? El de Kupland El de Kupland es el que igual necesitamos mejorar Creo que sí Bueno, y topa está ahí Peaceful Lake Marc Kupland Es un lugar seguro Gracias 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 Pensaba que no lo contaba Gracias Diles que fue Deacon Deacon, señor No pares Y escóndete en todo momento Y si veis una horda Tírate de cabeza Ah, sí Que es donde estábamos No sé Ah, sí Sí, esta era la casa De ellos, tío Ah, necesito gasofa Sin que lo notas Con la gasofa Hacía falta ¿Qué coño voy, tío? ¿Por aquí? La... ¡Adiós! Todo bien, todo bien No se ha hecho ni... Ni un 20% de daño, tío Perfecto Es conducta Por supuesto Por supuesto Estoy aún esperando para reventar algo De nada, ¿no? No, creo que iba también a reventar algo Pero seguramente no Este cojo gasofa ¿Qué dices? Hay un tirador, mierda Ha fallado Un puto milagro, loco A tu casa Hola Qué malo falangos Ah, sí, es aquí delante Cancelado forever ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta iglesia no Esta iglesia no ¿Se ha visto algo? Toma No, la madera no Coño Coño No mata de nada ¿Te haces algo? Vamos Cojita A mi arma A mi arma, coño ¿Habéis redactado? ¿Habéis redactado vuestros votos? Bueno Tradicionalmente El novio va Primera Yo iré Primera Deacon Siento mucho que no haya venido nadie Hemos cabreado tanto a los tuyos Como a los míos Bueno, vale No a todos Pero quiero que sepas que me importas tanto que me da igual Daría cualquier cosa por ti Lo que fuese Este anillo es un símbolo de mi amor Y es muy valioso No tiene principio ni final Te quiero Mierda, hay más Ese tío Ese tío es power ¿Eh? Me han jodido la Si, me han jodido el ¿Hasido un Alfredo? ¿Hasido un Alfredo? ¿Hasido un Alfredo? Madre tío, loco. ¿Cómo coño me estáis viendo, hijos de puta? Hostia, qué cagada. Déjalo, déjalo. ¡Cállate! Joder. ¿What? ¿Y si me ha dado otra vez a ver la foto? ¿Qué? Este anillo es mi promesa de que siempre te voy a querer y nunca voy a abandonarte. Mentiroso. Puedes... Puedes besar a la novia. Espera un segundo. Toma, puedes quedarte con este. Pero solo si me prometes que vas a montarme tanto como a tu moto. ¡Lul! Bueno, yo... Os declaro marido y... Mujer. Bien, yo me voy... Me voy yendo al baño con papel y gionito. Que me estoy... Pensando. ¡Eres un hotel! ¡No te preocupes! ¡No te da fuego! ¡Tengo que coger el arma! Ah, lo que... ¡No te preocupes! Gracias por ver el video. ¿Es de 10? Busman, ¿estás? Sí, Dick, ¿qué tal? En principio ni final, yo en 10%, me acuerdo. ¿Te acuerdas de la iglesia en la que me casé con Sara? Bueno, había unos gilipollas destrozándola. Ojalá hubiese estado. Habría ayudado. Meterse con la iglesia de Sara, joder. Sí, pero yo la he quemado, ¿no? Nada, corto. Desaparece mi arma. No, la horda que hay ahí. Adi, ¿estás? Enfermería de los Lake, ¿me copias? Dicon, estoy. Adi, genial, genial. Mira, ¿vas a estar por ahí un rato? Tengo que verte. ¡Que era broma! Todo bien. ¿Qué pasa? ¡Pero sube! Mira, nada. Te lo diré cuando llegue. Corto. ¡Sube! No vienen, ¿verdad? No, se han vuelto para atrás. Menos mal. ¿Ha caído algo ahí? ¿Qué cojones? Ah, era un pájaro. Yo siempre me voy con esa valla, tío. Siempre. Un oso. Un oso. Esa puta madre. No puedo hacer viaje rápido, ¿verdad? Ni de coña. Ah, sí. Mira que bien. Hola. ¡Viaje rápido! Vale, pues para la gente de YouTube voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.